¿Quiénes somos nosotros? ¡Detectives! ¿A quién le respete a la gente? ¡A los detectives! ¿Quiénes te dicen que sin ir? ¡Los detectives! Señor, señor, me averigua, están como tal caras, como no te dicen, si nosotros somos... ¡Detectives! ¡Black y Jack, para servirles! Nos encontramos con Paloma Reyes de Sá, que es directora de la obra teatral El primer caso de Black y Jack. Eso. Cuéntanos un poquito acerca de la obra, ¿cómo nace la idea de hacer esto? Bueno, trabajamos juntos hace mucho tiempo, ¿no? Creo que desde el 2003 estamos trabajando con medias y hace bastante tiempo haciendo teatro para toda la familia. Entonces dije, en algún momento tengo que hacer algo para adultos con esa gente, ¿no? Porque siempre en los ensayos salen tantas cosas increíbles. Y como uno va filtrando, va midiendo para poner escena, dijimos ya, ahora hay que hacer algo que no filtremos nada y hagamos todo lo que nos dé la gana. Ese fue el primer impulso para hacer ese espectáculo. Y la idea de hacer con que ellos sean detectives es porque ese juego de detectives es demasiado gracioso, ¿no? O sea, dos hombres recontra machistas, siempre quieren tener armas, siempre quieren tener plata, siempre quieren aparentar que son súper machazos, sí. Y los detectives son así, ¿no? Si tú ves los programas de detectives siempre son muy sensuales, siempre tienen una chica maravillosa a su costado. Entonces la idea era crear como un espectáculo parodia de medio de esas series de detectives ochenteras y transformarlos en eso. Pero siendo como payasos, porque son medio payasos, medio bufones, medio transgresores. Y hemos empezado a trabajar ese espectáculo de manera de creación colectiva. O sea, partimos de una consigna básica de que ellos iban a jugar los detectives y a partir de cero, de la nada, creamos ese guión, esa historia tan loca de esos chicos que se encuentran en esa maleta de detectives y se vuelven falsos detectives. Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Gold y estoy actuando en la obra El Primer Caso de Black y Jack. El personaje Jack es una persona que es un perdedor, digamos. No tiene aspiraciones en la vida, no tiene trabajo, no tiene... No sabemos nada de él, no sabemos qué hace. Y un día se junta con Black el personaje de César García. De casualidad, la vida los une y deciden robar una maleta X y descubren que dentro de la maleta hay cosas de detectives y deciden aventurarse en el oficio de ser detectives privados sin tener idea alguna de cómo se hace ese oficio. Entonces se involucran en un primer caso que tiene que ver con la mafia, que tiene que ver con el personaje de Yelly, que es una bailarín exótica, que baila en un tubo y todo se vuelve un caos. No creo, no creo que yo sea parecido al personaje de la obra, porque, por ejemplo, yo no ando siriando a las mujeres en la calle o demostrando siempre mi masculinidad, portándome como un machazo, porque nunca he sido así en mi vida. Pero he visto eso en mi vida muchísimo, porque nuestra ciudad es así. Entonces yo he agarrado de todos lados, de todo lo que nos da esta ciudad tan machista, tan frágil, que si uno no quiere hacer algo, ¡ah, lo jode de cabro! Y como lo jode de cabro, el gozo se pica y lo hace. ¿Qué es eso? Pero bueno, y eso está en la obra, no tenemos miedo a jugar a ese tipo de cosas. Entre César y yo jugamos a eso, a cómo se portan los hombres cuando son idiotas. Porque los hombres pueden llegar a un nivel de idiotez muy grande. Y eso, visto de lejos, es gracioso. Es terrible, pero también es gracioso. ¿No? Entonces jugamos con eso. Hola, mi nombre es César García. Mi personaje es Black. Y nada, están todos invitados para que vengan a ver la obra Black Jack, ¿no? Una comedia prohibida. Y mi personaje es un poquito medio, como que está desempleado, ¿no? Fuera del mundo, en la realidad. Y encuentra justo a su compinche que es Jack. Y encuentra una maleta, que esa maleta va a ser que su vida de un huelco, ¿no? Un huelco, uf, pero completo. Entonces, nada, ahí hay muchos desenlaces. Me encanta todo esto de policiaco y todo eso. Siempre ha sido, yo dije, por favor, quiero hacer algo así. Y Paloma dijo, oye, tengo esto. Ya, yo quiero, yo quiero. Y nada, y con Manuel y con Gilly, que me llevo muy bien porque ya he trabajado con ellos. Fue genial, fue genial, genial. Improvisar, crear, todo, ¿no? Este, esta obra que hemos, es una creación colectiva, ¿no? ¿No han puesto su pluma y todo? Sí, no sé, cada uno le ha puesto su, ¿no? O sea, yo creo que tiene un, Black tiene un poquito, algo de mí, ¿no? Jack también creo que tiene algo de lo absurdo, ¿no? Pero no sé, o sea, nos hemos divertido muchísimo. Es una comedia que rompe muchos esquemas, pero nos divierte, nos divierte hacer este humor, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy Eli Reategui. Hola, soy Black Jack, es una creación colectiva dirigida por Paloma Reyes de Sá. En la que hemos participado, bueno, creativamente todos para crear esta historia, que no teníamos idea de cómo iba a terminar, pero bueno, esto es. Es una obra sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de tapujo, sin ningún tipo de privación. Es literalmente lo que nos ha salido del forro a todos, sin importarnos absolutamente nada. Y bueno, vamos a ver qué sale de la forma más honesta, burlándonos del machismo, del feminismo, de lo que significa ser hombre y mujer en una sociedad así, el de lo que significa, no sé, pues, burlarte de los homosexuales, burlarte de las mujeres, burlarte de nosotros, o sea... Es una burla a la sociedad. Es una burla a la sociedad. Es una burla a la doble moral, en realidad. Es una burla a mucha gente que no dice muchas cosas y esconde un montón de cosas por miedo a realmente mostrarse como es. Y que no muestra su lado, ¿no? Como su víscera, ¿no? Es como rico hacer esto. Es un buf. Es una catarsis alucinante, ¿verdad? Pero el primer caso de Blackjack. Estamos a las 8 de la noche en el Teatro Julieta. Vamos a hacer como... 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 ¡Lorenzo Llamas, el renegado! ¡Lorenzo Llamas, el renegado!